Por ahí dicen que soy narco porque siembro de la verde Yo soy un perro muy bro que en la etiqueta me muerde Y cuando yo me encabrono, no enrollo a mi me detiene Dicen que la verde es vida y en eso sí estoy de acuerdo Que en China se ven mis plantas con colitas de borrego También tengo de la blanca, de la que hace más efecto Me acuerdo cuando era pobre y me da mucha tristeza No tenía ni pa' calzones ni menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones porque mi cartera pesa Allá por el Cerro Grande tengo 26 hectáreas Tres se tienen amapola y otras tres en marihuana La vendo Estados Unidos porque en dólares me pagan En una troca perrona con mis fuentes me paseo Escuchando los correos que de mi mente se dijeron El 100% cuauhterango del Meritito Guerrero Me acuerdo cuando era pobre y me da mucha tristeza No tenía ni pa' calzones ni menos pa' una cerveza Ahora compro por cartones porque mi cartera pesa Ahí quedó compadre el tema Mi caratona pruebe